¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2, el día de hoy continuamos con más batallas épicas, gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior que subí hace un par de días y yo les dije que si conseguíamos mucho apoyo en ese video, pronto íbamos a tener otro más de batallas, así que aquí está, gracias a todos esos likes que ustedes dejaron en el video anterior. Hasta el momento van casi 6 mil likes, así que si seguimos con esa cantidad de apoyo seguiremos subiendo más y más videos de Dragon Ball Xenoverse, más continuamente, más batallas y por cierto, permítanme avisarles algo muy importante y es que ya tengo instalado el Dragon Ball Xenoverse en la computadora, eso significa que ya puedo empezar a poner mods, pero primero voy a avanzar un poquito de nivel con el personaje, porque si no todos los personajes van a ser de nivel bajo, así que voy a avanzar un poquito Y entonces si, comenzamos a subir batallas con mods, así que no olvides de dejar tu like en la parte de abajo que es totalmente gratis para más videos de batallas de Dragon Ball Xenoverse. Para los combates del día de hoy la situación está media extraña, porque normalmente los que participan en estos combates dicen, yo quiero participar en los combates, pero en esta ocasión le dije, ¿quieres? y dijo, no, no quiso. Así que tuve que recurrir a la marmaja, a la pasta, la plata, a los billetes, para poderlo convencer, porque resulta que este sujeto es un vil sicario, así es, él no pelea a menos de que haya dinero de por medio, o que estén amenazando su vida, como el caso de Champa. Pero yo no tengo la fuerza suficiente como para amenazar su vida, así que lo único que pude hacer es pagarle un buen fajo de billetes para que se decidiera a pelear. Y su primer contrincante va a ser Boyac, ¿por qué? porque aprovechando que ya le estoy pagando una fortuna, porque no fue barato, contratar a Hit no es nada barato, Aprovechando que le estoy pagando una fortuna, vamos a deshacernos de unos cuantos villanos que me caen gordos, ¿sí? Me caen mal, en secreto, no lo digo a voz alta, pero en secreto me caen mal, así que vamos a pagarle a Hit para que se deshaga de la competencia, ¿no? Bueno, no de la competencia, porque no es como que yo sea villano. ¡Ey, ey, Hit, es para el otro lado! ¡Eso, ven! ¡Bien, ven! ¡Ven qué patadas, ven qué patadas! Se va a acabar la resistencia a este mono, ¿eh? Este mono se va a acabar la resistencia, dije que te la acabes, hombre. ¿Por qué no haces caso? ¿Bien? Nunca he visto mejor peleador que Hit, ¿eh? Y con peleador, quiero aclarar, con peleador me refiero a alguien que pelea a puño limpio, o sea, a eso es a lo que me refiero con peleador. Hay muchos otros personajes que son poderosos, obviamente, Bellito y muchos más, Pero ellos tienen sus ráfagas Ki, tienen sus técnicas locas, etc. Pero Hit, no, Hit no necesita más que los puños, dense cuenta, miren. Ahorita, eso, bien esquivado eso, ni siquiera yo, ni siquiera yo pensé que lo iba a esquivar, pero lo esquivé, ¡qué bueno! ¡Ah, que la, pero ahora sí me la está aplicando, ¿eh? Me la está aplicando, no me está saliendo un combo que quiero hacerle, y no sé por qué no está saliendo, pero bueno. Vamos a romperle la resistencia en este punto, vamos a aplicarle la matona. No, ya no pude, me lleva la quinta, bueno, vamos a dejarlo que se levante. Digo, no quiero terminar con estas batallas demasiado rápido, no le pago por hora a Hit, le pago por derrotar a los personajes, así que... No es como que yo tenga prisa en que los derrote y ya, si se quiere tardar, que se tarde por mí, no hay ningún problema, no le estoy pagando por hora. ¡Eso, eso! Bien, síguete desapareciendo, mono, síguete desapareciendo, bien, es hora de utilizar los poderes de Hit, es hora de utilizar sus poderes. Casi no me gusta, casi no me gustan sus poderes. Bueno, sí me gustan en realidad, pero es que no bajan mucha vida. Es lo malo de los ataques de Hit, que casi no bajan vida, pero bueno. A ver, voy a tratar de aplicarle la de la espalda. ¡Ay, no! No me salió. Bueno, es que tiene uno que bloquea por la espalda y es para cuando se desaparecen. A ver si al siguiente le podemos aplicar ese ataque. No me sorprende, no me sorprende nadita que Hit haya ganado este primer combate. Digo, es Hit, él no necesita más que sus puños pelones para ganar. Así que ahora lo vamos a poner a pelear contra alguien de su propio universo. No sé cuál es más fuerte. Creo que es... en teoría debería ser más fuerte este, ¿no? A ver, vamos a poner este que es el que tiene veneno secreto y va a pelear contra uno de su propio universo. ¿En dónde? ¿En dónde vas a pelear, Hit? Nada más déjame pensar. Aquí, montañas de noche. Este escenario me cae gordo, el de las montañas, porque la cámara te trolea. Si empiezas a pelear en medio de dos montañas, la cámara ya no te deja ver absolutamente nada. Y es por eso que casi no utilizo estos escenarios. Casi siempre es campo abierto porque aquí me cae tan mal que te bloqueen la cámara las tristes montañas. Ahí va, mira qué tranquiza. No, Macayuhi, espera, te dejo un poquito de vida para un ratito más. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta agresión, mijito? ¿Por qué tanta agresión, mijito? Mijito. Parece que le estoy diciendo hijito, ¿no? Pero no. Parece que le estoy diciendo mi hijito, pero no. Le estoy diciendo mi hijito, porque así se pronuncia su nombre en japonés. ¡HITO! Ey, pros, te estás portando mal, ¿eh? Te estás portando mal. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Ay, me agarró de una pata! Míralo, ¿quién lo viera tan chiquito y tan peligroso? Se crea muy salsa el Frost. Se sintió muy salsa de pronto. ¡De pronto! Pero ya se le acabó. ¡Uy! No, no, no. Espérate, espérate. Espérate, monito. No te creas demasiado poderoso, ¿eh? No te creas... Uy, no, ya la regó. Se acabó la resistencia. Ahora yo se la rompo y le damos con este. Bien. Se muere. Se muere, ¿no? ¿Se muere? Sí. Pobre. Pobre. Esa no le tocó a Boyac. Esa desgracia no le tocó a Boyac. Se salvó por nada el Boyac, ¿eh? De que le metiera ese ataque. Pero Frost... Definitivamente no. ¿Y no le apliqué la de bloquear el golpe hacia atrás? Se me olvidó. Uno más a la lista de Heito. ¿Quién más? ¿A quién le toca ahora? A ver, ¿quién más me cae mal de todos los que están aquí? Podríamos poner a Cell. Pero no. Quiero a alguien de más nivel. Podríamos poner a Zamasu. O a Black. O a Zamasu Fusionado. Vamos a poner a Zamasu Fusionado. Sí. Alguien fuerte. Alguien que sí merezca la pena. Y con él vamos a pelear aquí en el futuro. En Ruinas. Digo, no hay otro lugar mejor para pelear con Zamasu Fusionado que el futuro en Ruinas. Él va a probar el sabor de mis nudillos. Y se va a dar cuenta que están bien sabrosos. Y que rompen caras. Hit el Rompecaras. Tal vez ese será el nombre del episodio. Hit el Rompecaras. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oh, y si me alcanzó a ver con sus podercitos esos. ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, no se quiera sentir muy Dios, ¿eh? Si usted se quiere sentir muy Dios, pero... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Eh, eh! Métele el combo chido. El combo chido. Ese. Ese es el combo chido. Ese. Y se me ha volado, hombre. ¡Qué bárbaro el hit, eh! Les digo que no he visto mejor peleador que él. O sea, cuando se trata de hacer combos... Como hit, no hay dos. Como hit, no hay dos. Aplícaselo otra vez. A ver si le alcanzamos a romper la resistencia. A ver si... No, y ahora sí se la rompí, ¿eh? Ahí va. Le rompí la resistencia y me voy a transformar nada más para que... Para que vea lo que es bueno. Para que vea lo que es bueno. Espérate, espérate. Todavía le queda vida. Todavía le queda vida. Y... Lo alcanzamos a... No, ya no alcancé. Ah, le quería aplicar el mismo combo, pero... Pero ya no alcancé tristemente. Véngase, véngase. Ya estoy transformado. Tú sí lo ameritas, Zamasu. Los demás no, eran basura. Pero tú sí ameritas que use el máximo de mi poder. Aunque ya se te acabó. Un puñetazo en la cara. Hit rompecadas. Sí, definitivamente. Así se le queda el nombre a Hit. El capítulo así se va a llamar. Hit el rompejetas. Señor Hit. Hit, permítame decirle que jamás en la vida lo había respetado tanto. Como lo respeto ahora. Como su último rival de este día. Le toca deshacerse de mi primo favorito. Pero que al mismo tiempo... Me cae muy mal. Sí, es mi primo favorito. Pero a la vez... Me cae mal. Así que le voy a pagar... Dígame cuántos millones de Zenys quiere para partirle la cara a ese desgraciado primo. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños... Un día estábamos jugando con los cochecitos. Y él aplastó el mío. Hacía la mala. Y lo rompió. El muy deshacer... Uy, es que este mono sí sabe. Lo que sea de cada quien el Freezer sí sabe pelear. No es de esos personajes que vas a derrotar tan sencillamente. No, no, no. No, no, no. No es de esos personajes facilotes. A este sí te cuesta lo suyo. Sí te cuesta lo suyo. Vamos. ¡Ah! Se lo esquivé bueno. Si no sirvió para darle, por lo menos sirvió para esquivarlo, ¿no? ¡Eso! ¡Qué buena patada, Hit! ¡Qué buena patada! Y con este a lo mejor ni siquiera te vas a tener que transformar, ¿eh? ¡Uy! Sí me alcanzó a dar. ¡Qué infeliz! Véngase, Freezer. Véngase. ¡Oh, que la fregada! ¡Oh, que la fregada! Pensé que no me alcanzaba a dar, pero sí me dio. Venga. Véngale. ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Qué buen calculado tengo ese golpe, eh! Ahora vamos a cargar un poquito de aquí. Digo, es necesario a veces. A veces es necesario. Y lo voy a cargar y le voy a... ¡Oh! ¡Que no te desaparezcas, Freezer! ¡Caray, hombre! No aprendes nada tú, ¿verdad? ¡Nada! Ven, 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 ven para acá. Ven para acá. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay, no le llegué! ¡No le llegué! ¡Uy! ¡No se lo alcancé a bloquear! Yo nada más estoy jugando con Freezer, ¿eh? El Hit, ¿cómo se nota que nada más está jugueteándole con el Freezer? Ni siquiera... No es como que sea un rival digno de él. No es como que sea un rival... ¡Ay, no! No, olvídenlo. No, olvídenlo. ¡Ey, Freezer, tranquilo! Ya te vas a morir, hombre. Ya te vas a morir. Aunque no quieras, aquí se acaba. Ya. Se terminó. Último golpe, el Hit. Señor Hit, me quito el sombrero. Y como no tengo, me rapo la cabellera. En sentido figurado, obviamente, porque... No me la voy a rapar, en realidad. Pero mis respetos para usted. Es mi amigo, a partir del día de hoy. Digo, no es que yo le tenga miedo ni nada. Simplemente, es mi amigo. Y esta es la historia... De como un sicario cualquiera del universo 6... De llamarse Hit, pasó a llamarse... Mr. Don Hit. El sicario de los sicarios. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like aquí en la parte de abajo. Dejar su comentario. Ya saben que si quieren otro video de batalla, si quieren que lo subamos rápido. Dejar tu like no cuesta absolutamente nada. Y si conseguimos mucho apoyo, como en el video anterior que tuvo casi 6 mil likes hasta ahorita. Y sigue subiendo, sigue subiendo. No dudo que suba de los 6 mil likes. Así que gracias por eso. Si tenemos mucho apoyo en este video, subiremos otro más de batallas y muy rápidamente. Eso dependerá de ustedes y de que tantas ganas tengan que subamos el siguiente video. Y lo demuestren con sus bonitos y poderosos likes. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! No te olvides de seguirme en las redes sociales que están aquí en la parte de abajo. Recuerden que esas son las únicas redes sociales oficiales que yo tengo. Comparte los videos con tus amigos. No cuesta absolutamente nada. Con eso ayudas a que siga creciendo más esta bonita comunidad. También recuerda que en la pantalla te van a aparecer algunas sugerencias de videos que tal vez te podrían interesar. Uno nunca sabe. Si no les das una oportunidad, nunca sabrás si esos videos te van a gustar. Así que yo te recomendaría que les des una pequeña oportunidad y tal vez terminen gustándote. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. ¡Muérete aquí! Bien, perfecto. ¿Qué ataques tengo? Ya ni siquiera me acuerdo. Ira divina, purificación. Excelente. Excelente lo de la ira divina, purificación. Excelente lo de la ira divina. ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señor Kid! ¡Qué bueno que somos amigos, eh! ¡Qué bueno que somos amigos y no estoy seguro que estaría peleando en serio! O tal vez está peleando en serio y ya lo he superado. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. ¡Ah, que la fregada! A ver, ahí va. Ahí va. Le tengo que atinar la ira divina, purificación. ¡Ah, que la! Kid, ¿qué no éramos amigos? ¿No me habías dicho que éramos amigos? ¿Me mentiste acaso? ¿Acaso me mentiste, Kid? Eso no se le hace a los amigos. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo, Kid? ¿Quién te dijo que eso se le hace a los amigos? No, eso no es de compas. No es de compas. Ni siquiera me atinaste, Kid. ¿Qué pasó? ¡Muere, muere, muere! Aunque te cubras, Kid. De todos modos te dan mis rayos. Mis rayos. Gracias. Qué bueno, qué bueno.